Unas heladas con mi compañero escuadra Y si acabamos todos con una respuesta, nuestra boca no es tan buena, una buena cosa Vengo llegando, voy a ver con la Sihuana, voy a quedar la mirada sin la noche No me relajo nunca, me voy a mi calos, me cante Máximo Morán, también una buena banda No estoy amigo, no me gusta la violencia, pero se llama como me hubiera su estrella No me relajo nunca, me recorre su estrella, para verán me contestó, que flores ya vayan ¡Ay, mi mamá! ¡Mi mamá, tranquilo, no lo morro! No me relajo nunca, me relajo nunca, me relajo nunca, me relajo ya no lo morro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!